La otra, si no pone de 2 abajo, no va a dar abajo. El negro en la punta. El negro en la punta. Para allá. A ver, a ver, a ver. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Pone lo canal media. No, mira. ¿Quién? Perdón. Pero, el libro para... Para abajo. Ella es acti. Sí. Gracias. Gracias.